¿Pero qué tiene eso que ver con lo de las redes? O sea, eso es lo que yo no entiendo. Es a través de ella que ellos se están comunicando así. Además, el hecho de que se haya tirado un selfie y que su selfie reciba más notificaciones y más live que lo que se diga en las naciones humanas, no quiere decir que eso tenga más trascendencia ni más importancia para el desarrollo de la humanidad porque el problema es que las cosas que realmente importan no circulan en las redes sociales con la velocidad con que circula lo superficial. Lo superficial es lo que abunda en las redes. Lo que no tiene importancia, lo que no tiene trascendencia es lo que recibe más live. Cuando tú haces una publicación, incluso en Facebook, que tú publicas algo con contenido, con sentido, algún análisis, tiene dos likes, o tú publicas cualquier disparate, tiene 60.000 likes. Especialmente cuando es una dama en poca ropa. Sí, sobre todo eso, la parte sexual se explota muy bien. En esa parte, yo creo que tiene un tanto de razón.